Hell, o como se dice en inglés, Hell, está ofreciendo un producto jamás visto en la historia de los recursos humanos. Se trata ni más ni menos de lo que hemos decidido llamar reembolso karmático. Se trata de un pago retroactivo, no de sus buenas acciones, porque ustedes ya están condenades, sino de qué tan buenas puedan parecer sus malas acciones. Bienvenidos, bienvenides al mundo moderno. La geoingeniería no propone hacer nada, absolutamente nada, que tenga que ver con las causas del cambio climático. La geoingeniería solo es una manera de manipular el clima con tecnología, por ejemplo, para bajar la temperatura o para sacar los gases de efecto invernadero cuando ya se emitieron. Este tipo de técnicas no debería ser parte de las negociaciones climáticas. Y esto tiene que ver con la falta de un debate profundo en las negociaciones climáticas, en el sistema Naciones Unidas, sobre la causa mayor de la crisis climática, que es la producción y consumo de combustibles fósiles. Además, contribuyen a mantener justo el sistema vigente de producción y consumo, o sea, el modo de producir y vivir, principalmente en los países industrializados. Este modo de producir y vivir que es la causa del cambio climático. Hell, ha sido posible gracias al esfuerzo de todos nosotros. Es un gran sueño que todavía no concluye, todavía no llega a su fase final. Sin embargo, el tiempo está de nuestro lado, es decir, ya no nos queda nada de tiempo. Eso es ya una cosa que se nos viene encima, ¿verdad? Los países que más han contaminado históricamente y por lo tanto los responsables del cambio climático son los que promueven este tipo de solución tecnológica. Las técnicas están, digamos así, como agrupadas en tres grandes sectores. Uno que es el de tapar el sol, vamos a decir, disminuir la radiación del sol, que llegue menos radiación solar. Otro que tiene que ver con la absorción de gases de dióxido de carbono y cómo ponerlos en algún lado y que ahí se queden, o sea, que no vuelvan a salir. Ese es el segundo. Y la tercera, que es manipular los síntomas locales del cambio climático. Por ejemplo, huracanes, manipular huracanes, hacer que los huracanes se desvíen, que vayan a otro lugar. Otra tecnología que proponen, dicen, bueno, para sacar el carbono de la atmósfera podríamos lo que le llaman fertilizar el mar. Fertilizar el mar es echar en el mar partículas de hierro para que crezca plankton. Sería como fertilizar, como sargazo, digamos, pero para que crezca plankton. Y eso significaría que si ese plankton absorbe el carbono, luego se iría al fondo del mar y se quedaría ahí. Si se hiciera este tipo de cosas, generaría justamente algas tóxicas. Generaría además falta de oxígeno en las capas intermedias del océano. La solución de las algas, ¿ya la conocen? ¿La de las algas? ¿No? ¿No se suponía que había especialistas aquí? ¡Ah! Van a leer el libro. Ahí viene, es muy bonita. Pensemos con algas. Favorezcamos con algas. Que gel sea un infierno con algas. Se vale aplaudir ahí. Sé que se entusiasmaron, claro. Y en la medida en que no detengamos eso, que tenemos que empezar a hacerlo ya, según los mismos científicos han advertido, vamos a seguir considerando estas falsas soluciones o estas recetas mágicas como la tecnología maravillosa que providencialmente nos va a salvar de los desastres. Para empezar, ir a las causas del cambio climático, que además es sumamente injusto en el planeta, realmente no deberíamos hablar solo de cambio climático, sino de injusticia climática. Pero además, por ejemplo, la agricultura, no solo la agricultura, sino el sistema alimentario agroindustrial, produce más de la mitad de los gastos de efecto invernadero. O sea, la agricultura industrial, con semillas transgénicas, con agrotóxicos, con maquinaria, con transportes por todo el planeta, todo eso junto con un enorme porcentaje de desechos, es más del 50% de los gases de efecto invernadero. Y por otro lado, la agricultura campesina, los mercados locales, campesinos, incluso la agricultura urbana, o sea, en pequeña escala, las redes que se pueden hacer en todo eso, gastan muchísimo menos energía y le dan de comer al 70% del planeta. O sea, los otros contaminan todo, ocupan la mayoría de la tierra, producen el cambio climático y realmente no los necesitamos, porque la mayoría del planeta se alimenta de estas otras alternativas. Entonces, definitivamente, sí hay alternativas. No deleguemos a la geoingeniería condenada, es toda la responsabilidad del éxito de este proyecto. Ayudemos desde todos los frentes, cultivando, protegiendo la envidia, conociéndola, favoreciéndola, donde quiera que la veamos. Envidia, tengo envidia de los valles, de los montes y los ríos, de los pueblos y de las calles que has pisado tú sin mí. Gracias, Condenades. Gracias.